Venga, venga pa'cá, venga pa'cá, venga pa'cá, hombre. Si no, no es de la audiencia de Sin Censura, ¿cómo es que le saca? A ver. No tengo muchas palabras para expresarme. ¿Cómo se llama? Francisco Aguilvara, para servirle. ¿De dónde es originario? De Arrocita, Coahuila, México. ¿Y nos ve seguido? Sí, lo sigo. Muchas gracias. Como quien dice. Muchas gracias. Así es. Estoy a sus órdenes. ¿Cómo ve la tragedia? Pues triste, triste la situación. Da, da, la cosa. Ver el... Da, da, da sentimiento. Ver el tanto hermano. Que pierde la vida ahí. Una esperanza, por decir. Y, pues no, no. Pues es todo lo que quería expresar. Le agradezco mucho y que Dios me lo bendiga. Gracias por tanto apoyo. A ustedes también. Los felicito por ser tan valientes. Muchas gracias. Ustedes son los valientes. Ustedes son los héroes, jefe. Ustedes son los héroes, chingados. Y arriba, México. Igualmente, igualmente. Igual viva México. Gracias. Pues mi querido Toño, nos vamos a despedir. Gracias. Muchas gracias. Mi querido Toño, nos vamos a despedir. A ver, a ver. Ya está un poquito para acá. Sí. Este... Pero bueno. Regresamos. Sí, regresamos. Desde la... Catedral. Catedral esta noche. A las siete. Allí estaremos en la misa. Me imagino que estaremos transmitiendo desde afuera para no molestar a alguien. Que vayamos a dar la homilía a nosotros. Pero ahí estaremos con mucho gusto. Gracias. Yo quiero decirle una cosa. Claro que me siento orgulloso de, en estos momentos, el equipo de producción. Claro que me siento con el pecho hinchado por lo que me toca a mí dirigir. Pero este cabrón, mis respetos, desde las cinco de la mañana se levanta, o antes, para preparar lo que le va a mostrar a usted desde las seis treinta de la mañana. Yo me desperté como dos horas después que él se fue al consulado. La verdad, y que siga de pie, y que siga con toda la idea, y que siga, que nos vemos al rato en Sin Censura Noturno desde la Catedral. La verdad, Toño, la gente tiene que reconocerlo. Eres como una pinche hormiguita. A veces eres perfectamente insoportable, cabrón. Pero te lo he dicho una y otra vez. Lo que haces en Sin Censura es apreciado, pero sobre todo necesario para servirle a la gente con honestidad y con transparencia. Para servirle a tu audiencia. A mi público consentidor. A tu público consentidor. No, Vicente, y público consentidor, yo quiero decir que esto no hay nada que agradecer. Es mi vocación, luego, con mucho gusto. Eso es para lo que nací. Yo lo único que busco es eso, ¿no? Servir a Dios, servir a mi patria, servir a mi familia, servirle a usted. Y, pues, en estos momentos servirlos a ellos. A ellos que están aquí también. Yo, de hecho, quería cerrar con eso. Me siento muy triste por todo esto. Usted lo ha visto aquí. Cuando compartimos esta nota de AP, además de todo el cúmulo de sentimientos que hemos enfrentado aquí en Sin Censura, me puse a pensar en que como sociedad le hemos fallado a, bueno, pues, a los paisanos que vienen y que buscan una vida mejor aquí en Estados Unidos. A los paisanos de México, a los paisanos de Guatemala, a los paisanos de El Salvador, a los paisanos de Honduras, de Nicaragua. Les hemos fallado nosotros y tal vez también como periodistas, porque no hemos conseguido todavía que exista una verdadera política migratoria o que no existan políticas migratorias, que de una vez por todas se acabe este tipo de situaciones, que sea considerada la inmigración una situación completamente humana, completamente real, que va a existir, pongan o no fronteras, pongan o no pongan leyes, la inmigración va a existir por siempre. Por eso es que yo así quiero cerrar este espacio, ofreciéndole una disculpa a ellos y a ellas que aquí perdieron la vida, porque les fallamos, les fallamos en esto, pero seguiremos luchando por ellos. Y que parte de la concientización, yo cerraría también con esto, que parte de la concientización del lado estadounidense sea para que se nos quite un poquito lo uleros a muchos, que creemos que porque ya la hicimos nosotros, tenemos derecho a olvidarnos de los que vienen detrás. Ojalá que esto también nos abra la mente y el corazón para nunca olvidarnos que siempre habrá personas más pobres, más necesitadas, más vulnerables, que de alguna manera necesitan, aunque sea una palabra de aliento, cuando llegan a Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás, o a la quinta pregunta, como diría don Vicentón, mi papá. Gracias, que Dios nos bendiga a todos y nos vemos al rato. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.